Mi querido público, ha llegado vuestro momento. Cada uno de vosotros tenéis un mando en vuestra mano, ¿de acuerdo? Está numerado del 1 al 4. Todos, excepto, por supuesto, las familias de nuestros finalistas, que no sería justo que votaseis, pero hay casi 500 mandos porque hay casi 500 personas que están presentes en el plató esta noche. En vuestras manos está el futuro de uno de estos niños. Con el 1 podréis votar por Paul. Con el 2, por Antonio. Con el 3, Marina. Y con el 4, Triana. Tendréis que pulsar por vuestro ganador o ganadora. ¿Estáis preparados? ¡Sí! ¡A votar! ¡Ay, qué nervios! Es súper bonito. Sí, súper bonito. Me ha encantado esta experiencia, la mejor de mi vida. Es que sientes, es que sientes, es que sientes. No sé, alegría de todo un poco. Me too. O sea, lo que sea, chicos, mucha suerte porque todos os lo merecéis, ¿vale? Gracias por todo un poco. Sí. Ya está. Oigan, gracias. Que cualquiera se lo merece. De verdad, que es unos cracks, que tenéis una voz que yo alucino. Todos, todos, todos. Alucino, alucino. Como era de esperar, me comentan mis compañeros que el voto está bastante reñido. Por eso, uno solo de vuestros votos puede ser crucial. Se va a decidir en nada porque de verdad está todo muy, muy, muy reñido. Madre mía. Pero qué bonito es eso que esté tan reñido también. Eso es muy bonito. Eso es muy bonito. Pues ahora sí, lo tenemos. Ay, qué nervios. Venga, suerte. Venga, niños, que no pasa nada. Chicos, suerte a los cuatro. Qué nervios. La espera ha terminado. El ganador o ganadora de la Vod Kids es... ¡Vai! 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 Aquí tienes el trofeo, aquí tienes la beca, enhorabuena, Paul. ¡Gracias! ¡Felicidades! ¡Qué gracia, cachorros! ¡Ahí están tus papás, ahí está tu familia, disfrutando de este momentazo! Paul, mi vida, ¿quieres sentir algo? ¡Sí! ¡Muchísimas gracias a todos! ¡Sois los mejores! ¡Ay, no me lo creo! ¡Atención un momento, eh! Porque aquí el señor Pablo López acaba de hacer historia de la voz. ¡Ha ganado las tres marcas! ¡Ha ganado la voz senior! ¡Ha ganado la voz adultos! ¡Y acabas de ganar la voz Kids! ¡Enhorabuena! ¡Gracias! ¡Bravo, gracias! ¡Bravo, gracias! ¡Bravo, gracias! ¡Bravo, gracias! ¡Pol, mi vida! ¡Ve corriendo a prepararte! Déjenme... ¡Tienes decir algo! ¡Mirad! ¡No, no, no! ¡Déjalo, no! ¡Bravo, no, no! ¡Voice! ¡Por Lopée, por Lopée! ¡Por Lopée! ¡Eh... ¿Quiere decir que... uno va a conciertos mirad uno va a conciettos en su vida? Va a haber conciertos por todos lados ve a gente que admira Bueno yo En este caso por ejemplo Yo siempre se lo digo a David Hace muchos años Que he ido a verlo siempre Y te emocionas Y aparcas tu coche Y vas Y todo lo que haces ese día Es para un artista Vosotros tres Junto a Paul Nos habéis dado un concierto Histórico Histórico O sea cualquiera Que esté en su casa Supongo que pensará Lo difícil que es Estar aquí Gracias a todo el público Porque habéis dado Vosotros un concierto Inolvidable Que es para la historia Así que gracias por todo Ya está Dicho esto No miento si digo Que si yo celebro algo De que Paul Pues Sea la Paul Esto es la Paul Es que podamos Volverlo a escuchar cantar Así que vamos a ello Y ya está Bueno eso es A lo que vamos Que lo mereces hermano Que lo mereces Que lindo Disfruta No 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 Ese chico Si es No 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 Si es No 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 ene